Tras la reunión que Linterapas sostuvo la semana pasada en el Congreso del Estado para dar a conocer la propuesta de ajuste tarifario para el 2019, se conoció que el incremento que pretende el organismo para el cobro del servicio de suministro de agua es casi de un 40%, lo que señalan correspondería a un aproximado de 50 pesos por bimestre. En este sentido, Javier Nava Palacios, presidente de la Junta de Gobierno de Linterapas y alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, bajo el argumento de que existen tarifas diferenciadas entre el uso doméstico, el comercial y el industrial, aseguró que la gente tiene para pagar este incremento con tal de tener agua. Sobre la posibilidad de realizar estudios socioeconómicos para conocer las condiciones de los diferentes sectores de la población y cobrar más a los que más tienen y menos a las personas de escasos recursos, Nava Palacios, dijo que habría que estudiar la posibilidad, sin dar muchas esperanzas a esta situación, ya que el aspecto técnico corresponde directamente a Linterapas. Habría que revisarlo. Mira, la parte técnica hay que verla con el organismo operador. Lo que yo digo es que estamos en una situación bien complicada porque dejaron un organismo quebrado y porque no hay cómo darle servicio a la gente. De igual forma, el alcalde de la ciudad de San Luis Potosí desdeñó la posibilidad de una consulta pública como las que realiza la próxima administración federal al considerar la misma como un gasto innecesario. Pues nomás nos vamos a gastar dinero que no tenemos, mejor invirtámoslo. En este momento sí, mejor vayamos a tratar de encontrar las alternativas que necesita la gente. No, eso es todo. Azdrúbal Vélez y Luis Sustaita, CN13 Noticias.